Y muchas veces tú y yo oramos, ayunamos y leemos la palabra y creemos que porque oramos, que porque ayunamos Y porque leemos la palabra creemos que vamos a ir a manipular a Dios para que traiga a nosotros Todo lo que nosotros queremos y así no es, ora, ayuna y lee la palabra de Dios para que, para que tengas el conocimiento De cuál es la voluntad de Dios en el llamado que Él te ha hecho, o sea que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros Es diferente, cada uno tenemos un llamado totalmente diferente, estamos iglesia, yo te dije que el Padre te iba a confrontar Y te iba a exhortar, hacemos lo que queremos y tú y yo necesitamos realmente aprender a conocer la voluntad de Dios Porque cuando tú y yo aprendemos a conocer la voluntad de Dios es cuando comenzamos realmente a caminar conforme la voluntad de Dios